Reciban un cordial saludo a nombre de la titulación de Ciencias de la Computación y de nuestro componente lógica de la programación. Realmente para mí es muy grato dirigirme nuevamente a ustedes en este segundo bimestre. En primer lugar, quería expresar un saludo fraterno a todos los compañeros estudiantes que participaron de una manera importante en las actividades que estaban planificadas en el primer bimestre, tanto en la evaluación a distancia como en la evaluación presencial. Antes de empezar esta presentación del segundo bimestre, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio en el primer bimestre para no perder el libro de nuestros contenidos. En el primer bimestre nosotros habíamos hecho un estudio de la naturaleza de los datos. Antes de ello habíamos hablado sobre los problemas y soluciones donde nos enfocamos bastante en la parte de enunciados, cómo formular los enunciados y estábamos claros de cómo determinar en determinada problemática lo que son las entradas, lo que son netamente el proceso de resolver las problemáticas que se nos presenten y finalmente las salidas. Eso en la primera unidad. En la segunda unidad nosotros nos enfocamos en la naturaleza de los datos. ¿Dónde? ¿Qué pudimos observar ahí? ¿Qué pudimos estudiar? Los tipos básicos de datos que vamos a encontrarnos de ahora en adelante a lo largo de nuestra carrera profesional y cuando ya salgamos de la universidad, los tipos de datos numéricos, el tipo de datos cadena, el tipo de datos booleano, el tipo de datos bluff, que eso es para poder almacenar imágenes, para poder almacenar sonido. Luego de eso nos enfocamos netamente al estudio de lo que son los algoritmos. Para poder estudiar lo que es los algoritmos, tenemos que estar claros en las partes que nosotros tenemos que realizar para poder resolver una problemática. ¿Cuáles son estas partes? Primero el análisis. Luego tenemos el siguiente paso que es el diseño, para pasar a la parte de codificación. Y finalmente tenemos la parte de pruebas, que es con las pruebas de implementación, que es con lo que terminamos y damos solución. Una vez que estamos claros en cuáles son las etapas, cuáles son los fases, cuáles son los pasos que nosotros vamos a desarrollar para poder dar solución a una problemática, pasamos recién a conocer el concepto de lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos ordenados finitos para llegar a una solución. Un conjunto de pasos ordenados finitos, claro, lógicos, que nos permitan llegar a determinada solución. Y nos quedamos hasta esa parte. Entonces, de aquí recién hemos empezado, recién hemos sembrado la semilla para poder irnos por todo este campo hermoso que es el de la programación. Entonces, en el segundo trimestre vamos a empezar a revisar un poco sobre los algoritmos orientados a datos. Dejamos un tanto de lado los algoritmos como tal, tomando en cuenta que el algoritmo al momento de desarrollarlo se asemeja mucho al lenguaje natural, a cómo nosotros lo vamos describiendo con nuestras palabras. No existe un estándar establecido. Nosotros decimos, mi algoritmo es este, yo voy escribiendo cómo es un algoritmo, cómo es los pasos para resolver determinada problemática. No confundirnos entre algoritmos, entre algoritmos orientados a datos y mini especificación o pseudocódigo, que lo vamos a ver en estas presentaciones. El primer tema que vamos a topar en esta oportunidad son los algoritmos orientados a datos y las mini especificaciones. Un algoritmo orientado a datos especifica las operaciones que se debe realizar con los datos. Como tenemos en el ejemplo, el algoritmo como tal, en determinada parte nos dice, se presenta la edad de un estudiante. Ah, ya, si nos dice se presenta la edad de un estudiante, nos está diciendo ahí que tenemos que enfocarnos en un dato. ¿Cuál es el dato? Edad. El dato es edad. El nombre de la variable es edad. Luego, vamos a poner el tipo de dato y el rango con el que nosotros queremos trabajar en esta variable. En este caso tenemos que edad es un tipo de dato entero, y tenemos un rango de 1 hasta el máximo valor que podemos tener dentro de los enteros. Como lo tenemos especificado en la parte donde lo estoy señalando. Entonces, así es como nosotros vamos a poder implementar los algoritmos orientados a datos. ¿Partimos de dónde? Los algoritmos de la escritura normal que nosotros hacemos para resolver determinada problemática. Entonces, en los algoritmos orientados a datos, como que ya vamos especificando cuáles son los datos que vamos a trabajar, cuáles son los datos que vamos a utilizar y qué rangos vamos a ocupar. La finalidad de los algoritmos orientados a datos es hacer conocer al desarrollador los datos que estarán involucrados. Si nosotros a través de eso le decimos a la persona que va a codificar, a la persona que va a implementar nuestros algoritmos, mira, yo quiero que utilices estos datos. Yo en mi análisis, yo en mi diseño, he determinado estos datos para que tú lo puedas implementar. Un algoritmo orientado a datos puede traducirse a mini especificación, claro. Insisto en esto, ¿sí? Partimos de los algoritmos. Luego de los algoritmos tenemos los algoritmos orientados a datos, que es lo que estamos viendo en este momento, y de ahí pasamos a lo que es la mini especificación o lo que comúnmente se llama el pseudocódigo. Recién aparece el término de pseudocódigo. Existe algún tipo de confusión entre lo que son algoritmos y lo que son pseudocódigos. Son cosas distintas. Si son complementarias, sí, pero son distintas. Se las hacen en diferentes etapas, ¿sí? Lo que hacemos luego ya es pseudocódigo puro, que es lo que ya no se asemeja tanto a nuestro lenguaje natural, pero sí nos da una idea, ¿sí? Para que podamos implementarlo en cualquier lenguaje de programación. Para poder representar la información a usar en los algoritmos orientados a datos y luego en pseudocódigo, tenemos la siguiente estructura, ¿sí? Entre paréntesis nosotros tenemos como primera opción el nombre de la variable, tenemos el nombre de la variable, luego el símbolo o el tipo de dato que vamos a trabajar dicha variable, dicho nombre que lo estamos asociando, y el dominio, el rango que le vamos a decir con el que quiero que trabaje, ¿quién? Esta variable. Si, esos son muy parecidos a como ya lo hicimos en el primer bimestre, pero acá ya es un poco más formal. Es como ya vamos a declarar nuestras variables para poder trabajar en un determinado algoritmo orientado a datos o en una determinada mini especificación o pseudocódigo. Y nuevamente tenemos aquí representada la edad, que es un tipo de dato entero, que va desde 1 hasta el valor máximo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de representación de la información, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, abrimos paréntesis, valor, valor, ¿sí? Luego le vamos a decir x10, abrimos corchetes para identificar el dominio, y le voy a decir a, z. cierro el corchete y cierro los paréntesis. ¿Qué es lo que estoy identificando aquí? Nuevamente, lo que teníamos en la presentación. Aquí yo tengo el nombre de la variable, nombre, variable, luego, tengo el tipo de dato, y finalmente ponemos el dominio. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato estamos utilizando aquí? Lo que vimos en el primer bimestre, que es la representación de cadenas. Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, x10, es un tipo de dato cadena, por el símbolo que estamos ocupando, y le estoy diciendo que el máximo de la cadena que voy a utilizar es de 10. ¿Sí? Y hemos representado ya un valor, una variable que la podemos utilizar en un pseudocódigo. ¿Qué sé yo? Podemos hacer otro ejemplo, donde vamos a poner número, o num, le vamos a decir que sea un tipo de dato decimal, que va a ir de 10 a 20. Lo estoy restringiendo, ¿no es cierto? Insisto en el tipo de dato, insisto en donde, en el dominio, en el dominio que nosotros debemos poner a cada una de nuestras variables, y el nombre de la variable, el nombre de la variable con la que nosotros la vamos a referenciar luego ya en el proceso. ¿Sí? Entonces, hemos hecho algunos ejemplos de representación de la información a través de las variables. Pasamos a una parte importante, que es la asignación de una variable. ¿Cómo realizamos la asignación de una variable? Aquí existen algunas confusiones. ¿Sí? Nosotros hacemos la asignación de una variable poniendo el nombre de la variable y la expresión que queremos darle a esa variable. ¿Cuál es el símbolo que nosotros vamos a utilizar para hacer la asignación de la variable? Es una flecha hacia la izquierda. ¿Sí? Una flecha hacia la izquierda. No utilizar un igual. ¿Sí? ¿Por qué no utilizamos un igual? Porque al momento de que hacemos la asignación con un igual, nosotros ya estamos trabajando con un lenguaje de programación. Y lo que estamos haciendo a estas alturas es trabajando con algoritmos orientados a datos y todavía estamos entrando recién a la parte de pseudocódigo, a la parte de minispecificación. ¿Dónde? Si bien es cierto, no existe un estándar establecido para nosotros poder realizar estas dos partes, pero la parte de asignación se la realiza a través de una flecha hacia la izquierda, así con punta hacia la izquierda. Necesito estar claros para hacer la asignación de una variable en pseudocódigo con algoritmos orientados a datos. Se da mucho el caso que ustedes llegan a módulos superiores, si pasamos por algún momento a un módulo superior y, qué sé yo, nos dice determinado docente por favor realicen el pseudocódigo de un algoritmo bastante sencillo y nosotros se nos genera un problema, una confusión ya que estos conceptos que los vemos ahora que nos sirven de base para todo nuestro conocimiento futuro los dejamos de lado y eso genera un problema luego para poder entender los conceptos en los módulos superiores. Podemos utilizar la forma que está en la presentación donde tenemos la declaración de la variable poniendo el nombre de la variable el tipo de dato el dominio que vamos a utilizar y le estoy asignando directamente el valor de 10. Podemos realizarlo así o podemos realizarlo como lo tenemos en la parte superior donde primero hago la declaración como tal de la variable le pongo su nombre de variable y su rango y luego yo hago una asignación de un valor una asignación de una expresión al nombre de la variable a través de la forma de asignación expresada ¿no es cierto? La representación simbólica de una petición de datos es la siguiente ¿cómo hacemos la representación de datos? La representación de datos son algunas partes que ya lo vimos ¿no? Se usa punta de flecha doble hacia la derecha estamos ocupando estamos diciendo que esperamos un valor que ingrese el usuario desde teclado desde algún dispositivo de entrada ¿no es cierto? Utilizamos flecha hacia la derecha flecha hacia la derecha no confundirnos en esa parte por favor en este caso le estoy diciendo que quiero que el usuario ingrese un valor y ese valor se va a almacenar ¿en qué? en una variable que se llama edad ah no pues a esta variable que se llama edad yo antes de ello tengo que haberla declarado ¿cómo? de la forma como lo vimos en la presentación anterior ¿entendido? ¿si? entonces para hacer la petición de datos hacer la petición de datos en pseudocódigo o en mini especificación nosotros vamos a utilizar punta o flecha doble hacia la derecha ¿si? la forma en la que se representa simbólicamente la muestra de datos lo contrario cuando nosotros queremos presentar un mensaje a nuestro usuario cuando nosotros queremos decirle que el resultado de determinada variable fue tal cuando queremos concatenar una variable con un mensaje hacia nuestro usuario vamos a ocupar doble punto de fecha hacia la izquierda ¿si? hacia la izquierda eso va a representar como nosotros mostramos los datos como nosotros queremos o que es lo que nosotros queremos visualizar hacia los usuarios entonces tenemos punta doble hacia la derecha cuando queremos que el usuario ingrese un valor y doble punta hacia la izquierda cuando necesitamos presentar un mensaje presentar un resultado hacia el usuario vamos a ver un ejemplo se desea construir un programa para calcular el sueldo de una persona en función de las horas trabajadas y el valor de la hora tenemos el algoritmo del análisis si esto es insisto no es cierto como nosotros lo estamos interpretando como nosotros lo vamos redactando como vamos redactando los pasos finitos para poder llegar a una solución deseada el concepto de algoritmo inicio debe tener un inicio luego preguntamos el total de horas trabajadas se pregunta el costo de hora se calcula el valor a pagar multiplicando las horas trabajadas por el costo de hora y se muestra el valor a pagar si aquí hay algunas cosas que nosotros las entendemos lo vamos leyendo y entendemos pero las máquinas no nos entienden no nos entienden este tipo de escritura nosotros tenemos que ir paso a paso hasta cuando ya una máquina nos entienda nos diga ah ya tú quieres hacer esta operación entonces partimos del algoritmo ¿cómo hacemos o cómo pasamos de este algoritmo a la siguiente fase que es el algoritmo orientado a datos? en primer lugar el inicio queda igual inicio es estamos dando la parte inicial de nuestro algoritmo se preguntan las horas trabajadas aquí es donde ya vamos a detallar los datos a usar en nuestro algoritmo por eso algoritmo orientado a datos ¿qué le estoy diciendo aquí? cuando hablamos de horas trabajadas vamos a poner el nombre de la variable horas le estoy diciendo el tipo de dato y le estoy diciendo el rango con el que yo quiero que él trabaje que esta variable trabaje se pregunta el costo de las horas ya entonces de igual manera vamos a darle el nombre de la variable el tipo de dato y el rango o el dominio que nosotros queremos darle a esta variable ¿no es cierto? en el punto 4 se calcula el total de horas multiplicando el costo de las horas ¿no es cierto? entonces al total nosotros le vamos a dar igual un dominio y le vamos a decir un tipo de dato asociándolo con el nombre de la variable y finalmente se muestra el total de horas trabajadas y fin ¿si? entonces ya nos estamos acercando un poco a la parte de como nos va a entender la máquina lo que nosotros necesitamos hacer como nosotros necesitamos hacerlo ¿no es cierto? si en este momento nosotros ya pasamos del algoritmo orientado a datos pasamos a la parte de mini especificación si pasamos a la parte de mini especificación quiero que ustedes vean como va cambiando como de lo que nosotros entendemos y que todo el mundo lo puede entender vamos ya a algo más particular acá ya ponemos conceptos ya ponemos particularidades que nosotros los informáticos estamos en obligación de entenderlo en obligación de explicarlo pero ya llegamos a la parte de mini especificación o pseudocódigo mucha atención a esto mini especificación o pseudocódigo cuando ustedes escuchen cuando ustedes lean cuando ustedes vean en cualquier parte mini especificación estamos hablando de pseudocódigo como lo van a encontrar en algún libro o en el internet a través del pseudocódigo estamos hablando del mismo concepto en este caso ya no tenemos mucha teoría ¿no es cierto? ya no existe mucha escritura que nosotros podamos entender entonces en la mini especificación o pseudocódigo lo que nosotros ponemos de forma detallada lo que necesitamos hacer lo que necesitamos que nuestro algoritmo haga los tipos de datos que necesitamos que necesitamos realizar las operaciones que necesitamos hacer entonces todo lo que teníamos en el algoritmo orientado a datos de teoría acá desapareció ahora simplemente ya tenemos las variables que vamos a ocupar con sus tipos de datos y los rangos ¿no es cierto? y miren mucha atención en el punto 5 ¿qué le estoy diciendo? indique el total de horas de trabajo tengo doble punta hacia la izquierda entonces yo lo que le estoy diciendo en este momento al usuario estoy presentándole un mensaje el usuario va a ver un mensaje indique el número de horas luego yo le estoy diciendo doble punta hacia la derecha allá estoy esperando estoy esperando mi algoritmo está esperando en la variable horas lo que yo ingrese por teclado ¿qué se yo? cuando el usuario indique el total de horas de trabajo va a ingresar 100 en ese momento ese valor de 100 se va a asociar ¿dónde? en la variable horas pero horas ¿de dónde viene? horas viene del punto 2 ¿sí? del paso 2 donde ya le indicamos el tipo de dato y el rango y todo se va asociando ¿sí? todo se va asociando en el punto 7 decimos indique el costo de la hora ¿qué es lo que tenemos? doble punta hacia la izquierda si tenemos doble punta hacia la izquierda estamos presentando un mensaje un mensaje en pantalla un mensaje que lo va a ver el usuario luego de eso lo que haga el usuario lo que ingrese por teclado se va a almacenar en una variable que es sehora ¿sí? si queremos ver que es sehora pues nos regresamos al algoritmo orientado a datos y nos vamos a dar cuenta se pregunta el costo ah ya entonces va por ahí por ahí desde ese análisis hemos obtenido la variable sehora entonces si ustedes nos ponemos a pensar en determinada forma ya una vez que tengamos un lenguaje de programación y puede llegar el caso que necesitamos regresarnos a saber el porqué de determinada variable ¿dónde vamos a recurrir? a la mini especificación a lo que tenemos en este momento en pantalla una vez si no estamos claros con la mini especificación ¿a dónde vamos a ir? al algoritmo orientado a datos y si no nos queda claro el algoritmo orientado a datos vamos a regresar al algoritmo inicial y si no nos queda claro en lo que es la parte del algoritmo inicial tenemos que irnos a ver el análisis y tenemos que irnos a ver el diseño que se realizó para resolver esta problemática si se dan cuenta es un proceso totalmente encadenado que aunque parezca que no lo es que aunque parezca que no es muy restrictivo es así es así como nosotros tenemos que desarrollar de manera profesional y de manera lógica nuestros problemas nuestros sistemas nuestros programas por más pequeños que sean deben tener esa estructura tácita ¿no es cierto? y luego del punto 8 tenemos el total ¿cómo vamos a obtener el total? aquí recién estamos haciendo una operación total es igual a horas por C C hora ¿no es cierto? y luego en el punto 10 ¿qué estoy haciendo? estoy presentando un mensaje al usuario yo les decía hace un momento que cuando tenemos doble punta hacia la izquierda estamos diciéndole al usuario lo que quiero que vea en este caso ¿qué les estoy diciendo que quiero que vea? una cadena que se llama debe pagar más concatenándolo uniéndolo con una variable que lo utilice en una operación que es total ¿no es cierto? un inconveniente total con minúscula debería ser para tener concordancia con lo que está en el punto 9 y tener concordancia con lo que está en el punto 4 que es donde lo estamos declarando y terminamos si ponemos el fin entonces aquí algunas de las características propias de la mini especificación primero que tienen que estar numeradas ¿si? para poder entenderlas de mejor manera segundo debe tener inicio debe tener fin y como tercero compañeros la mini especificación debe ser independiente del lenguaje de programación que vayamos a usar ¿qué quiero decir con esto? llegamos a la mini especificación al pseudocódigo y yo le puedo decir a determinada persona quiero que lo haga en Java quiero que lo haga en Python quiero que lo haga en Cshare quiero que lo haga en PHP quiero que lo haga en RuneRiles y quiero que lo haga en Perl en cualquier lenguaje de programación él lo va a entender ¿por qué? porque estamos en una parte del pseudocódigo que tiene que ser totalmente independiente totalmente independiente de lo que es un lenguaje de programación si miren la importancia si sabemos ya tenemos la lógica completa de nuestro algoritmo ya sabemos cómo desarrollarlo pero ahora sí necesitamos las manos de personas que estén capacitadas para poder transformarlo a cualquier lenguaje de programación en base a las necesidades de la empresa de la institución donde se trabaje vamos a hablar un poco sobre las estructuras de decisión y de control parte muy muy importante las estructuras de decisión y de control aquí vamos a ver algunas estructuras que parezcan básicas las van a utilizar muy a menudo tanto en ese segundo bimestre para resolver las partes o las problemáticas planteadas en la evaluación a distancia o en las evaluaciones presenciales o en su carrera profesional las estructuras de decisión donde una una expresión lógica determina la ejecución por única vez de un bloque una expresión lógica una expresión lógica ya donde vimos las expresiones lógicas lo vimos en el primer bimestre cuando hablábamos de naturaleza de los datos la clásica o la clásica de las estructuras de decisión es la condicional si la condicional lo que es el sí o el caso sí caso contrario el fin sí o lo que comúnmente lo vemos en un lenguaje de programación y que es una de las primeras cosas que nos enseña en un lenguaje de programación lo que son los ifs si lo que son los ifs entonces tenemos dentro de las estructuras de decisión las condicionales simples y compuestas que es una condicional simple o como la vamos a expresar a la condicional simple en pseudocódigo en mini especificación ponemos la palabra reservada pongámoslo como palabra reservada para nuestro caso sí tenemos la expresión lógica que va a ir en esta parte la palabra reservada entonces y dentro del sí vamos a ejecutar la parte del algoritmo si esta expresión lógica es verdadera si esta expresión lógica no es verdadera no vamos a pasar por aquí como terminamos un sí con un fin sí tenemos un ejemplo si edad mayor a 18 entonces que estamos haciendo aquí miren como se van concatenando nuestros conceptos ahora ya es más fácil entender este pseudocódigo que a lo mejor cuando empezamos a estudiar lógica de la programación parecían un poco complicados o teníamos alguna idea pero no sabíamos de dónde venían algunos conceptos si edad mayor a 18 mayor o igual a 18 entonces vamos a presentar en pantalla ¿por qué digo que vamos a presentar en pantalla? porque estamos utilizando punta hacia la izquierda que significa que estamos presentando un mensaje en pantalla que dice es mayor de edad ¿no es cierto? es mayor de edad y luego terminamos el sí con la palabra reservada o las palabras reservadas fin sí a tomar en cuenta aquí algunas situaciones y me parece que es una buena práctica de programación y que la debemos llevar desde los módulos inferiores ¿cuál es? el hecho de mantener una identación mantener un orden ¿no es cierto? todo lo que yo tenga dentro del sí tiene que estar con una tabulación única así hacia la derecha ¿sí? ni más ni menos tiene que estar así porque así nosotros vamos a poder realizar código elegible ya hemos visto la condicional simple ah ya entonces vamos a ver lo que es la condicional compuesta que no es más que un caso contrario como lo dice aquí si la expresión lógica entonces vamos a ejecutar parte del algoritmo si la expresión es verdadera de lo contrario que sería la parte o palabras reservadas vamos a ejecutar parte del algoritmo si esta expresión de aquí nos da falso si esta expresión de aquí nos da falso vamos a ingresar a esta parte que es el caso contrario del sí ¿no es cierto? tenemos un ejemplo si edad mayor a 18 entonces vamos a presentar en pantalla es mayor de edad de lo contrario vamos a presentar es menor de edad y vamos a terminar ¿no es cierto? vamos a hacer un pequeño ejemplo tomando en relación lo que tenemos aquí en la pantalla vamos a crear una variable que se llame edad ¿no es cierto? edad le vamos a hacer que sea de tipo entero le voy a decir que vaya de 0 a 100 le voy a decir edad quiero que tomes el valor de 18 y luego vamos a poner si edad es menor a 18 entonces vamos a presentar presentar doble punta hacia la izquierda un mensaje que diga mayor edad caso contrario o de lo contrario o de lo contrario vamos a presentar un mensaje que diga menor edad y vamos a terminar nuestro condicional compuesto con un fin si si a tomar en cuenta lo que les decía hace un momento la identación todo lo que tenemos dentro del si tiene que ir a esta altura todo lo que tenemos dentro del caso contrario debe ir a esta altura si son buenas prácticas todo lo que tengamos en nuestro algoritmo que aparte de ser de ser numerado tiene que ir a la misma altura ¿no es cierto? que estamos evaluando aquí si edad es mayor a 18 si hacemos rápidamente una evaluación de lo que va a suceder aquí va a entrar al si o al caso contrario si edad es menor a 18 en este caso es falso entonces no entra aquí pero entra aquí ¿no es cierto? si tuviéramos edad menor igual a 18 esto se convierte en falso esto deja de ser verdadero deja de ser falso y se convierte se convierte en verdadero entra aquí y ya no ingresaría al caso contrario ¿no es cierto? así es como nosotros podemos trabajar dentro de los condicionales tanto simples como compuestos ¿no es cierto? podemos tener una expresión o podemos tener una problemática tan fácil como la presentada aquí o tan compleja como lo podamos imaginar pasamos a otro a otro punto importante que son los contadores ¿qué son los contadores? son técnicas de cambio de estado en donde una variable puede contar las veces en que su estado cambia ¿si? puede contar las veces en lo que su estado cambia por ejemplo podemos poner una variable i que toma el olor de i más uno i más uno i más uno cuando ingresa un ciclo repetitivo útil ¿por qué? porque permite conocer cuántas veces un programa ha pasado por una línea determinada cuántas veces le vamos a obligar a determinado ciclo que haga una parte de un código ¿si? para ahí nosotros utilizamos los contadores ¿cuándo podemos hacer un contador únicamente que se incremente de uno en uno? no podemos hacer un contador que incremente de dos en dos de tres en tres pero hay una cosa muy importante necesitamos que ese incremento sea constante que ese incremento no varíe para poder llamarlo contador en este caso tenemos i más uno i más uno i más uno podemos tener i más dos i más dos i más dos ¿entienden? ¿no cierto? así es como nosotros podemos tener los contadores entonces existe algo adicional que se llaman los acumuladores los contadores hacemos una una suma o incrementamos un valor constante a una variable en cambio los acumuladores técnicas de cambio de estado en donde una variable tiene la posibilidad de acumular un valor al que ya posee ¿no cierto? al que ya posee igual tenemos variable es igual a variable más expresión donde tenemos un ejemplo que i es igual a i más diez i más cinco la próxima vez que pase por ahí i más tres la próxima vez o cuando queramos o cuando necesitemos que esto se incremente y nos damos cuenta que este valor de aquí no es constante puede ir acumulándose de acuerdo a las necesidades de acuerdo a como nuestra lógica lo vaya determinando en cambio en un contador tenemos que es constante ¿no cierto? el valor es constante útil ya que permite en caso de los acumuladores realizar sumatorias de valores sumatorias de valores estructuras de control aquí hay una parte importante las estructuras de control pueden ustedes ya cuando veamos un lenguaje de programación ver muchas estructuras de control pero con lo que nosotros entendamos lo que es el ciclo repetitivo mientras podemos estar claros y podemos entender cualquier estructura de control la estructura de control permite que una expresión lógica que una expresión lógica insistimos en las expresiones lógicas determina la ejecución reiterada de un bloque de código reiterada de un bloque de código bucle de comparación al inicio se ejecutará siempre y cuando la expresión lógica sea verdadera cuando vamos a ingresar a un bucle de comparación al inicio cuando al momento de la operación lógica la expresión lógica sea verdadera por ejemplo tenemos una variable que asumimos que ya la hemos declarado en este caso le estoy diciendo que su valor sea 1 le estoy asignando un valor le digo mientras mientras j menor igual a 10 entonces voy a hacer lo que está dentro del mientras cuando esta expresión que la estoy señalando en este momento sea verdadera voy a pasar a realizar la parte del código que está dentro del mientras en este caso j es igual a 1 j es menor a 10 en este caso es verdadero entonces digo al pasar por aquí el valor de i es y lo estoy concatenando con el valor de j en este caso 1 y lo estoy haciendo con doble punta hacia la izquierda eso quiere decir que lo estoy presentando en pantalla que lo estoy le estoy diciendo que lo visualice quien el usuario luego tenemos j deja de tomar el valor de 1 y se va a incrementar en 1 a través de que de un contador entonces la primera vez que pasa por aquí j vale 1 al momento que presenta el mensaje en pantalla luego j ya vale 2 y volvemos a evaluar 2 es menor a 10 si es verdadero volvemos a ejecutar lo que está aquí y volvemos a incrementar así hasta que j puede llegar a valer 11 11 es menor igual a 10 eso es falso en este momento le dice tú y yo ya no tengo que estar aquí y sale del ciclo a través del fin mientras así como tenemos un bucle de comparación al inicio tenemos un bucle de comparación al final este se ejecutará hasta que la expresión sea verdadera ¿cuál es la diferencia radical? bueno que en el bucle de comparación al inicio lo evaluamos al inicio y en el bucle de comparación al final lo tenemos necesariamente que evaluar en la parte de finalización ¿cómo lo hacemos? en este caso j es igual a 1 inicio ha realizado una acción y recién en ese momento voy a incrementar un contador y voy a evaluar pero ¿qué nos dice? que se va a ejecutar mientras que la expresión o hasta que la expresión sea verdadera ¿no es cierto? al pasar por aquí el valor es 1 j j es igual a j más 1 1 es mayor a 10 eso es falso entonces ¿qué? tengo que seguir iterando hasta que esta condición de aquí se haga verdadera 10 es mayor a 10 es falso ¿no es cierto? entonces seguimos seguimos iterando 11 es mayor a 10 si es mayor a 10 11 ¿no es cierto? entonces en ese momento salimos en ese momento le decimos a nuestro ciclo hasta aquí llegué hasta aquí quiero trabajar y salgo del ciclo ¿por qué? repito se ejecutará hasta que la expresión sea verdadera hasta que esta expresión de aquí sea verdadera voy a seguir trabajando caso contrario seguiré iterando 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 ¿sí? existen existen algunas ocasiones en que nos dicen o cómo realizar un ciclo un ciclo o un bucle infinito por ejemplo vamos a realizar voy a poner eje y toma el valor de 20 ¿no es cierto? voy a decir mientras y sea menor a 15 entonces presento y fin mientras ¿qué he hecho aquí? mientras y sea menor a 15 y vale 20 20 menor a 15 eso es falso entonces no pasamos por aquí nunca vamos a pasar por aquí tenemos tenemos y tomo el valor de 20 mientras 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 y sea menor que es lo que tenemos aquí nos vamos a evaluar vamos a evaluar la expresión lógica y es menor a 21 si entonces presento i luego voy a expresar a evaluar otra vez la expresión y es menor a 21 presento i y es menor a 21 presento i voy a tener muchas presentaciones de i y así y así he tenido un ciclo repetitivo infinito ¿por qué? porque no me he percatado de poner en alguna parte de mi mientras ¿qué parte? la parte de mi contador que vaya incrementando ¿no es cierto? por ejemplo i i más 1 ¿si? si se dan cuenta la parte o la importancia de los contadores si no pusiéramos o si lo sacáramos y lo pusiéramos en otro lado del contador vamos a tener un ciclo infinito que va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas porque nunca nunca la variable i va a incrementar siempre va a ser 20 y 20 siempre va a ser menor a 21 ¿entendido? una estructura unidada es aquella que se encuentra dentro de otra estructura de control ¿si? lo podemos ver cuando podemos trabajar dentro de un ciclo repetitivo dentro de un bucle de inicio un bucle de comparación al inicio un bucle de comparación al final podemos tener condicionales simples o condicionales compuestos ¿no es cierto? las pruebas de escritorio permiten verificar el funcionamiento correcto de un algoritmo ¿si? existe algunas estrategias para poder trabajar con las pruebas de escritorio si podemos crear algunas columnas para ir representando cada una de las variables e irlas modificando de acuerdo a las características de acuerdo a como o a las necesidades o a lo que nos diga nuestra lógica en nuestro algoritmo pasamos a la parte una de las partes también importantes que son los diagramas de flujo ¿si? ¿qué son los diagramas de flujo? ayudan a visualizar la lógica de un determinado programa facilitan la comunicación con otras personas si a veces decimos que a través de los gráficos nosotros podemos entender de mejor manera o podemos o podemos captar la idea de determinada situación facilitan la comunicación con otras personas existen equivalencias entre los símbolos y las operaciones de un algoritmo tenemos un ejemplo ¿si? antes de eso bueno quiero que vean o que me entiendan tenemos algunos símbolos muy importantes que se yo tenemos el símbolo de inicio si el símbolo de inicio no olvidar que lo podemos representar de esta manera el símbolo de fin de fin que lo podemos representar de esta manera ¿si? tenemos el símbolo de para representar las condicionales si podemos hacerlo de la siguiente manera a través de un rombito ¿no es cierto? entonces vamos a poner aquí la condición la condición ¿si? y cuando utilizamos un condicional nosotros tenemos dos salidas cuando es sí y cuando es no ¿si? cuando es verdadero y cuando es falso dependiendo de la condición tenemos otra parte importante que es cómo representar un ciclo repetitivo ¿si? ya sea de comparación al inicio o de comparación al final ¿si? podemos hacer la comparación si quieres al inicio ponemos la condición aquí la condición aquí ¿no es cierto? si se cumple la condición vamos a poder realizar determinados procesos ¿si? determinados procesos o determinados o determinadas presentaciones en pantalla ¿no es cierto? y dependiendo de la condición nosotros vamos a poder regresar a nuestro a comparar la expresión de nuestro de nuestro bucle ¿no es cierto? y una vez que terminamos aquí tenemos el fin del ciclo fin del ciclo vamos a seguir con la lógica de nuestro de nuestra problemática igual llegamos aquí ¿no es cierto? y así estamos representando ¿si? un ciclo repetitivo ¿no es cierto? este símbolo de acá lo utilizamos para los procesos por ejemplo podemos asignarle a i un valor de 10 podemos decir que i va a tener i por 20 si estamos haciendo procesos cuando utilizamos este símbolo de aquí que me parece que es muy importante por eso lo vamos a tratar acá en otra lámina ¿si? cuando queremos hacer o cuando queremos que el usuario ingrese datos ¿si? cuando queremos que el usuario ingrese datos vamos a utilizar la palabra get para identificar que estamos pidiendo al usuario que ingrese un valor y lo guarde en una variable que se llame número ¿no es cierto? entonces aquí pedimos que el usuario esto es igual a lo que veíamos doble punta hacia la derecha o tenemos el símbolo ¿no es cierto? estamos diciendo que se presente en pantalla determinado texto ¿si? un texto ¿si? esto que es igual al símbolo o doble punta hacia la izquierda ¿si? entonces estar claro en cada una de las simbologías que nosotros o de los símbolos que tenemos en la parte de diagramas de flujo entonces ahora ya podemos entender el ejemplo que tenemos acá en las láminas donde tenemos el inicio como lo tenemos acá en la en la lámina de las presentaciones tenemos inicio luego vamos a ubicar la palabra put significa que estamos mostrando estamos presentando una etiqueta al usuario que es ingrese un número ¿no es cierto? eso va a ver el usuario y pongo get le estoy diciendo get captúrame lo que estás ingresando en pantalla en una variable que es n1 luego ingrese el número 2 palabra put y luego con el get lo estoy guardando en la variable 2 estoy utilizando un rectángulo para hacer ¿qué? un proceso estoy haciendo un proceso de valor toma el valor de n n más n n1 más n2 ¿si? valor es el ejemplo que viene acá ¿no? valor es igual n1 más n2 luego estoy haciendo una comparación si valor es mayor a 100 les decía que los condicionales tienen dos salidas en caso que sea sí o en caso que sea no si es sí voy a presentar un valor en pantalla que es valor ingresado fuera de rango caso contrario presento valor ingresado dentro del rango y utilizo utilizo el símbolo de finalización así es como nosotros vamos a resolver o como vamos a poder trabajar con los diagramas de flujo ¿qué es lo que yo he utilizado para poder realizar este diagrama de flujo? es algo que se llama DIA DIA para poder realizar diagramas de flujo o diagramas de clase donde lo podemos encontrar en la dirección que está aquí anotada luego de eso lo pasaremos a través de LEVA para que puedan descargarlos totalmente libre no utiliza muchos recursos y podemos hacer prácticas para realizar nuestros diagramas de flujo ¿si? la página oficial es project.genon.org barra DIA y pueden ustedes tranquilamente instalarlo y trabajar de una forma muy sencilla la creación de diagramas de flujo tenemos otro ejemplo este ejemplo ya tiene un ciclo repetitivo tiene un inicio tiene un mensaje en pantalla lo guarda en una variable tiene un proceso y aquí viene el ciclo repetitivo ¿no es cierto? tiene un ciclo repetitivo de comparación al inicio me dice mientras mientras lo leo ¿no es cierto? mientras I sea menor o igual a N1 voy a presentar en pantalla y presentando y concatenándolo con un texto que me delimite el ciclo ¿si? y si es que si seguimos con mientras se cumple esta condición voy a seguir iterando 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 ¿no es cierto? hasta luego tener el fin cuando ya nos cuando ya se esta condición de aquí sea falsa ya no voy a entrar aquí y voy a entrar o pasar al fin ¿si? algunas preguntas las siguientes son sentencias en mini especificación ¿cuál declaración establece una variable valor como entera con valores de 1 al 200 excepto los múltiplos de 10? son ejemplos muy parecidos a los que ya vimos en el primer trimestre pero con la salvedad que ahora ya estamos trabajando con variables entonces ¿cuál de ellos se asemeja a eso? ¿no es cierto? tenemos que buscar a alguien que tenga excepción ¿no es cierto? que puede ser la C o la D van de 1 hasta 2.000 cumple excepto los múltiplos de 10 cumple pero hay otra cosa importante tiene que ser entero ¿cuál de la C o la D tiene valor tipo entero? la C ¿no es cierto? la B es un valor tipo byte y aparte de eso se extralimita en los valores que pueda presentar un tipo de dato byte ¿cuántas veces se ejecuta el código dentro del siguiente bucle? siendo m igual a 10 mientras m sea menor a 5 entonces este es un bucle estoy presentándolo en pantalla y fin mientras m es igual a 10 10 menor a 5 eso es falso entonces nunca va a ingresar aquí ¿no es cierto? entonces ¿cuántas veces se ejecuta el código? cero veces ¿no es cierto? porque lo que habíamos visto en la lámina del ejemplo m es igual a 10 10 nunca va a ser menor a 5 entonces nunca va a entrar en el ciclo repetitivo en un bucle de comparación al inicio es posible que se ejecuten al menos una vez nunca se ejecuten las sentencias no se ejecuten las sentencias nunca solo ciertas sentencias se ejecuten se ejecuten secuencialmente es muy posible que nunca se ejecuten que no se ejecuten las sentencias nunca en un bucle de comparación al inicio ¿por qué? si presentamos o si evaluamos la comparación o la expresión lógica al inicio y nos da como falsa nunca vamos a entrar al ciclo como lo veíamos en el ejemplo anterior en cambio en un ciclo de comparación al final pasamos todo el proceso de nuestra lógica del ciclo repetitivo y es muy probable que al menos una vez nosotros tengamos que ejecutar nuestro código ¿cuál sentencia se ejecuta si lado vale 10? si lado vale 10, lado mayor o igual a 10 entonces hacemos lo que está dentro del sí o caso contrario lo que está dentro de lo contrario 10 es mayor o igual a 10, en este caso es verdadero vamos a ejecutar área cuadrada igual al lado al cuadrado y aquí es donde nosotros, en este caso sería la respuesta número C siendo X una variable entera, ¿cuál de las siguientes sentencias permite su uso como acumulador? obligadamente necesitamos poner la D ¿qué tipo de sentencia representa el siguiente diagrama? ¿qué tenemos en el diagrama? tenemos un delimitador de ciclo tenemos un ciclo, un ciclo con un bucle de comparación ¿dónde? al inicio es lo que estamos representando en el diagrama ¿y cuál es la respuesta correcta? un flujo secuencial, un flujo condicional un bucle de comparación al inicio, un bucle de comparación al final en este caso es un bucle de comparación al inicio ¿dónde podemos practicar? muchos compañeros nos han preguntado ¿dónde podemos hacer? como lo explicamos en la guía didáctica a través del Raptor Software es un software que nos permite hacer diagramas de flujo de manera dinámica muy fácil que podemos instalarlo tengo entendido nosotros lo compartimos a través de los CDs que ustedes recibieron para poder trabajarlo sin ningún problema instalarlos en sus máquinas principalmente en máquinas con sistema operativo Windows los pueden instalar sin ningún problema y podemos empezar a practicar aparte de eso un lenguaje de programación muy bueno para poder aprender a programar y lo nombramos en algunas partes de nuestra guía es Pitón existe un libro llamado Pitón para Todos que va desde cero y podemos con él comenzar a trabajar en la página oficial de Pitón pitón.org este libro Pitón para Todos como es de distribución libre en las próximas horas o en los próximos días lo vamos a poner a disposición de cada uno de ustedes para que puedan hacer las prácticas correspondientes y puedan de una u otra manera afianzar cada uno de los conceptos que se trataba de ver en el segundo bimestre y que todavía nos quedan algunas semanas antes de poder realizar el examen presencial sí, gracias por su atención no es más explicarles estimados compañeros que estamos en el segundo bimestre pendientes de que envíen su evaluación del segundo la evaluación del segundo bimestre en la parte de evaluación a distancia prepararnos todos para la evaluación presencial realmente la parte de lógica de la programación es una parte base una parte en donde se consolidan algunas temáticas importantes para poder trabajar a lo largo de nuestra carrera profesional esta parte del segundo bimestre tiene una importancia enorme trabajar con los ciclos repetitivos con los condicionales simples con condicionales compuestos con contadores con acumuladores con diagramas de flujo realmente existen infinidad de ejemplos que los hemos recopilado tanto en la guía como en el texto base que realmente es muy importante y se han creado también o están planificados algunos foros que están abiertos por parte de las aulas juntamente con los compañeros con quienes llevamos a cabo este componente adelante que nos permiten poner algunos ejemplos que nos ayudan a comprender de mejor manera las temáticas planteadas si no hay ninguna otra pregunta igual queda abierta la posibilidad de hacerlo a través del entorno virtual de aprendizaje hacia cada uno de los compañeros los docentes que estamos trabajando no es más igual felicitarles a todos los compañeros por su participación activa en el entorno virtual y nos veremos en una próxima oportunidad gracias gracias gracias